Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán y de las cosas que hablarán Total, la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar mi deseo de volver Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!